Hola amigas y amigas, bienvenidos al Rincón de Blue, yo soy Blue. Hoy vamos a jugar una partida de Paradins con un personaje que no hemos traído todavía al canal, que se llama Sin. Es un personaje de tipo flanco, aunque pudiera ser de daño, porque puede hacer muchísimo damage en toda la partida. Bueno, yo tengo ahora mismo puesto una skin que es estilo más o menos como Conan el Bárbaro. A ver si ahorita estamos viendo quién tenemos. Muy bien, está muy bonita, me gusta. Y como verán, lleva una espada que está como flameante, como de fuego. Bien, ahí lo ven, es como tipo Conan. Ahí he montado mi dragoncito y se ve muy bien. Originalmente Sin es un personaje asiático y es como el malvado del juego. Bien, aquí vamos. Primeras habilidades que tiene este personaje es su espada, primera. Ahí está, lanza unas ráfagas cuando la mueve, son como unos disparos, pero son a media distancia. Mira, esta, aquí acabo de hacer dos más. Esta es una que se desvanece y evitas, pues bueno, básicamente te vuelves. No invisible, porque si te ven por donde estás caminando, pero eres invulnerable. Bien, esta otra que acabo de hacer es que me lanzo como una especie de espiral. Y la tercera es, o la cuarta más bien dicho, es una que haces como un reflejo. Pones la espada en horizontal y reflejas el daño. Muy bien equipo, mira, lo hemos hecho muy bien. Es un personaje que tiene un ataque, es a media distancia. No es bueno para, pues para atacar desde lejos. No es, como verán, la distancia a la que, mira, este es el reflejo. Muy bien. La distancia a la que llegan esas llamaradas es media. ¿Ven? Ahí está, así llega. Pero se extinguen. Mira, aquí vamos a poder. Reflejamos. Y ahí está. Muy bien. Vamos bien. Se ve genial. A mí me encanta este personaje. Y en manos de alguien muy experimentado es verdaderamente frustrante. Porque es muy bueno. Uf, aquí ahora me iban a matar. Me repuse un poquito haciendo esto del desvanecimiento. Y mi equipo está jugando muy rápido. Creo que este punto va a estar fácil, yo creo. Luego tenemos una ulti, su ultimate, que es que te haces focus en un enemigo. Y lo elevas en el aire y le das varias estocadas de espada. Ay, me... Casi, casi no le puedo agarrar. Y prácticamente lo le... Si tiene poca vida, lo matas. A los tanques igual no, porque tienen mucha. Vamos a quitar a esta Eevee, que es muy molesta. Muy bien, empuje exitoso. Salió bien. Salió bastante bien esta... Esta primera... Este primer encontronazo con él. Con el equipo. No creo que vaya a ser tan fácil este ahora, ¿no? Bueno, vamos a poner... ¿Qué va a ser? Creo que arranca vida. Muy bien. Y como les comento, es un personaje que está muy bueno. Lo traigo porque un suscriptor... Amigo suscriptor, más bien. Ay, qué bonito. Ahí bailando todo. Me lo pidió hace varios días. Y la verdad que... Que se me olvidó traerlo, porque sí había hecho... Así la intención, ¿no? Y digo, bueno, mira, ahí está. Ahí se ven bien el... El porte. Y se me olvidó así como de... Oye, pues hay que subirlo, ¿no? Así hay que... Hay que hacerlo, hay que... Vamos a jugarlo, como me comentó. Y digo, mira, vamos a... Vamos a dar nuestra partidita. Bien, mira, estos son unos portales en los que es como una especie de atajo. Y llegas a esa parte. Ahí, en esa parte de arriba, siempre se ponen los snipers. Yo... Voy a ver si puedo darlos desde acá. Primero reflejo, porque me iban a disparar. Es obvio. Y ahora voy a intentar ir por la parte... Aquí no sé... Aquí se sube, pero se sube... Fíjense, se sube muy por atrás. Ahí está. Mira, eso me sirve ese... ¡Ah! No... Bueno, bueno, está bien. Ya, ya me quito. Vamos a intentar... Mira, este es el ulti. No le quito todo. Y él va a salir el ulti. Bueno, está bien. Acabo de... Tengo que regarla. Le voy a dejar con muy poquita, pero... No, no voy a poder, porque él se lanzó su ulti. La ulti de él es que se vuelve invulnerable durante un cierto periodo de tiempo. Pero, mira, estuvo bien, porque el tanque estuvo enfocado prácticamente en su spam. Y no pudo llegar al punto. Así que... Algo ayudé a mis compañeros para que... El punto se retrasara. Si es que lo vayan, me agarraron. Dragado. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Me encanta, por ejemplo, como recarga. O sea, no es la típica recarga. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien esa. ¡Oh! Mira, ahí evito la ulti de... De Genosh. Y voy a ver si lo puedo matar. ¡Ah! ¡Qué lástima! Ahí tenía que haber avanzado en lugar de... ¡Ah! Bueno, está bien. Lo perdimos de manera un poco... Pienso yo que... Inocente. Bien, este es otro personaje, como les comento. Aquí miras al sniper. Un personaje que está muy bien. Si le agarras el punto, la verdad que puedes hacer muchísimo daño con él. Bien, y bueno, y estoy un poco... Cambiando un poco de tema, aunque no del todo. Vamos a hablar del siguiente juego. Mira, aquí podemos ver el tanque. Ash. Desde atrás. Muy bien. Bueno, ya estamos a puntito. Les comento de que lleguen los eventos de Navidad. Tanto de Paladins como de Overwatch. En realidad, de todos los juegos que son multijugador. Y estoy bastante emocionado. Mañana... Hoy es lunes. Mañana va a llegar el de Overwatch. Creo que es el día 11. Y Paladins yo creo que ya, si no está hoy lunes en la tarde, yo creo que debe estar ya también martes, ¿no? Martes, miércoles. No me acuerdo. No me acuerdo qué fecha pusieron. Y estoy emocionado porque, pues, la verdad, están muy buenos. Están muy buenos estos eventos. Siempre es algo como algo fresco. Hay más jugadores, obviamente. Porque siempre que ocurren estos eventos, pues hay un poquito más de ganas, ¿no? De encender otra vez e instalar el juego. Mira qué bonita. Esto de que se desvanece así haciendo como mudra con la mano. Está genial. Bueno, aquí hay que defender. Aquí hay que defender con todo. Yo creo que falta un minuto. Y... No están llegando. El equipo contrario no está haciéndolo bien en el sentido de que no están agrupados. Están, según salen, están yendo solos. Entonces, por eso no está habiendo tanto problema en defender el punto. Además, dragados. Y Eevee. Está jugando muy bien. ¡Ah, vea! ¡Ah, se me fue! ¿Dónde está? Se me fue, se me fue. Tengo que agarrarle el punto un poco a lo que es el... Ahí está. El as de la espada. Pero en cuanto le agarras el punto de a qué distancia es efectivo, es muy... Es muy letal. Es muy, muy, muy letal. Bien. A este punto ya 20 segundos. No, no, no lo van a conseguir. Mira, ahí está arriba. Me va a tratar de... Ajá. De dar. Mira, llega por acá. Bueno, vamos a entretenerla. Por lo menos que no llegue. ¡Ah! Me mato. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, yo la entretengo. Tú no vas a llegar al punto. Y mínimo... Tiene tiempo extra. ¡Ay! Sí ha habido gente que llegó al punto, eh. Mira, vamos a ir por ellos. Sí, me va a matar. Pues posiblemente. Sí. Pero estoy evitando que no lleguen. Pues estoy evitando que lleguen, mejor dicho. Y vi es como de... Como están viendo... ¡Ay! Me hace gracia a las personas que... Ya, defendimos bien. Que están jugando bastante mal. Pero matan o hacen una eliminación y ponen su spray en el suelo. Es como de... Si te hace feliz, qué bueno, ¿no? Pero... Vamos a poner más arranca vida para... Para tener un ataque más efectivo. Y ya, ahora mismo lo que tenemos que hacer es presionar muy bien. Y... Pues ya. Simplemente con que hagamos un punto ya le hicimos. Así que vamos a... Vamos a ver si podemos... Podemos... Es que está diciendo aquí en el chat. Ok. Está diciendo dragados. Está ahí comentando. Le estoy diciendo que... Que ok. Que estoy yo con él. Vamos a ver si podemos hacer una buena presión para terminar la partida rápida. Ah, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me mareé. Mira. Vamos a ir... Con cuidado. Ah, mira, ¿ves? Ya estaban preparados para lanzar el... Muy bien. ¡Uf! Qué mal le hice. O qué bien. A ver. Dio uno. Ya me dio el primero. Bueno. No sé. Literalmente, el hitbox... El hitbox de este juego a veces me sorprende. Ni siquiera me estaba apuntando, pero me dio... Pero me golpeé. O sea, me dio de lleno, ¿no? Mira, vamos. Ahorita hay que estar pendiente con él. Estoy escuchando. Es que estoy escuchando si hay alguien por acá. Mira, al final... Nada. Ni siquiera hizo falta. Mi equipo consiguió el... Ahí está. Nada. Mi equipo consiguió la victoria y yo ni siquiera... Me dio tiempo de volver. Genial personaje. Se los recomiendo para practicar con él. Sí, mira. Nuestra Eevee lo hizo genial. Para practicar con él. Y es muy, muy... Es muy intenso. Miren, está. Nuestra Eevee llegó por atrás y se los echó. Ya está. Perfecto. Está muy bonito. Me gusta. Me gusta el... Mira, ahí está. A ver si lo echó a este. Este que no hizo mucho. Estuvo... Fue bastante malo este... Este Strix enemigo. No fue bueno. A ver cuántas apuntaciones hice porque no fui muy bueno. Mira, subí el nivel de batalla. No aparecía como mejor flanco. De hecho, apareció... Ajá, mi compañero. ¿Y qué tengo? Mejor clase. No sé. No veo, no veo, no veo. Ah, mire. Fui el que más daño hice. No el que más puntuación tuve. Estuve en una puntuación normalita. Pero más el que más daño hice. Así que, bueno. Muy buena partida. Me gustó muy, chicos y amigas. Y como siempre les digo, pues es un honor tenerlos en este subcanal. Y si les gustó, pues denle like. Y suscríbanse para más vídeos como este. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Saludos.